El rework de Sivir está por llegar al servidor oficial. ¿Sabían que todas sus habilidades fueron cambiadas? ¿No? Bueno, por eso las vamos a comparar. Ahora su pasiva le da más velocidad de movimiento, pero decae después de 1.5 segundos. La cuchilla Boomerang tiene un pequeño nerfeo en su daño base, porcentaje de AD y el cooldown de la habilidad. Para compensar esta debilitación, la Q ahora escala con crítico, aumentando la probabilidad en un 50%, según el daño bonus. Reducirá su costo de mana y la animación saldrá un poco antes, pero regresará más lento. Ahora, al activar la W, ganaremos velocidad de ataque. La duración de la habilidad pasa de 3 básicos a 4 segundos, ocasionando menor daño al finalizar. Cuesta menos mana y ocasiona solo el 80% del daño total a los minions. También puede rebotar máximo 8 veces por cuchilla, impactando 2 veces al mismo objetivo, siendo un 40% más rápidos para suplir el aumento de rango. El cambio del escudo ante hechizos es el más grande, porque ya no devuelve mana. En cambio, te da una curación mínima, activando la pasiva, para que Sivir pueda salir de la pelea. La ultimate ya no da velocidad de ataque ni velocidad de movimiento al activarla. En cambio, la velocidad de extra se mantendrá constante. También añadieron una nueva característica, la cual es que, durante la R, cada ataque básico de Sivir reduce el cooldown de sus habilidades por 0.5 segundos. Además, las ejecuciones reinician la duración de la habilidad. Por último, tenemos sus estadísticas bases, las cuales dejaremos en pantalla porque son muchos cambios XD. ¿Les gustó la nueva Sivir? Nos gustaría saber su opinión. Besitos.